Y a esta doña tiene que conocerla, se llama Nicolás Azen, tiene 72 años y es partera en Yucatán, México. Ha traído a la vida, escuche, a más de 400 niños y nos cuenta su secreto para la eterna juventud. Víctor Blasquez conversó con ella y aquí nos las trae. Ha traído a la vida a más de 400 niños, es partera, tiene 72 años y hace sentadillas colgada a la pared. Aseguró que estos ejercicios la mantienen viva y fuerte para seguir tomando experiencia. Se llama Nicolás Azen y vive en la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Cuenta, parte del secreto de su profesión. Es acariciar al bebé y decir, bebé, crece, bebé, ahí en día vas a salir, y bebé, y tiene ganas. Entonces, hasta la mamá le dio, gracias a Dios. Los pocos ingresos de Nairí, que está esperando su primer bebé, no le permiten acudir con el doctor especialista con regularidad. Pero doña Nico, como le dicen de cariño, se encarga de ella. Incluso se adelantó a los resultados que la ciencia ofrece. Tenía cinco meses y no sabía ni el senso del bebé. Y ella está más con tocarlo y ver la forma y todo. Este me dijo que iba a ser niño, y ya luego lo confirmé, y cuando fui a un ultrasonido. Los conocimientos de doña Nico han llegado a sus manos al paso de dos generaciones. Su abuelo y su papá fueron sus maestros. Pero no queda ahí, también es experta en la medicina tradicional maya. No te tomo ninguna clase de vitaminas, pero sí tomo huevo de pata. Cuando yo entre donde están mis patas, hay dos, tres blanquillos, ¿no? Pues escucha un saldín, ahí lo tomo así, así crudo. Lo que más sorprende entre la comunidad donde vive esta mujer es la vitalidad de ella. Aseguran que es una persona incansable y muy saludable. En promedio, un parto puede llegar a costar mil dólares en el estado de Yucatán, pero los honorarios de doña Nicolás son de apenas 50 dólares. Por eso, experiencia y buen precio es por lo que las mujeres embarazadas la buscan. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.